Los pendones de León viajarán por toda España a través del cupón de la ONCE. La organización celebrará el sorteo del próximo día 4 de octubre, víspera de San Froilán, con 5 millones de cupones en los que irá impresa una imagen de los pendones acompañados de un lema en el que se hace alusión a la Asociación de Pendones Reino de León. De esta forma, este elemento señero de la tradición leonesa podrá darse a conocer en todo el país a través de esos cupones que 21.000 vendedores pondrán a disposición de los españoles. Una forma que la ONCE tiene de devolver a la sociedad lo que ésta le aporta, ya que la venta del cupón supone el 95% de la financiación de la entidad con la que promueve labores de inserción laboral, social y cultural de las personas ciegas y otros discapacitados. Así, los colores rojo, verde, blanco y azul, característicos de la mayoría de los 300 pendones que se conservan, podrán darse a conocer a nivel nacional. La historia, la cultura y la tradición leonesa vuelven a ser protagonistas en estas fechas de San Frilán, ahora en un cupón, aunque hace unos meses los pendones también se exportaron fuera de las fronteras provinciales a través de los sellos de correos.